¡Uno! ¡Todos los atemidos, Marlon! ¡No, el Ecuador también! ¡Calle 7, vamos! ¡Salieron con todo! ¡Salieron todo el doble, vamos! Impresionante. Este panorama estaba conmigo. ¡Uy, mira eso! Estaba nervioso con el delay. Delay que es rápido, Marlon. ¡Es impresionante! ¡Parece una salamanqueza! Ahora la velocidad es diferente. Estefano Navas también pone lo suyo. ¡Qué elasticidad! ¡Qué elasticidad de Marlon! No le tiene miedo a caer. ¡Ojo! ¡Cuidado lo de Estefano! ¡No puede usar el cuerpo para empujar! ¡Rapidísimo! Está empujando Estefano Navas. ¡Atención! ¡Uy! ¡Se baja primero el mosquetón! ¡La facilidad de Estefano Navas, señores! ¡Vamos, Marlon! ¡Se queda con el mosquetón, señores! ¡Y sale el Baby Chomp! ¡Ey, ey, ey! ¡La peca! ¡Oh,no!